Kate Middleton ha vencido al cáncer, así lo confirmó la princesa de Gales en un emotivo video junto a su esposo el príncipe Williams y sus tres hijos, George, Charlotte y Luis, en uno de sus lugares favoritos, su casa de campo de Ammerhall, ubicada en el pueblo de Norfolk, al este de Inglaterra. Con el final del verano no puedo expresar el alivio que siento al haber completado finalmente mi tratamiento de quimioterapia. Estos últimos nueve meses han sido increíblemente difíciles para nosotros como familia. La vida tal como la conoces puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar la manera de navegar en aguas tormentosas y por un camino desconocido. El viaje del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para aquellos que te rodean y te son más cercanos. Con la noticia de que ha culminado su última quimioterapia, Kate Middleton se mantendrá enfocada en mantenerse libre de cáncer, pues afirma que el camino hacia la curación y la recuperación completa es largo e impredecible. Recordemos que la última aparición pública oficial de Kate antes de tomar un descanso fue en diciembre de 2023. Un mes después, el Palacio de Kensington confirmó que Kate no participaría en ningún compromiso real hasta después de abril como mínimo, debido a una cirugía abdominal planificada. La princesa de Gales estuvo ausente ante el público durante algunas semanas, hasta que en marzo de 2024 se confirmó su diagnóstico de cáncer. Sin embargo, a pesar de que nunca indicó qué tipo de cáncer padecía o en qué etapa se encontraba, algunos especialistas especularon que, debido a que la cirugía que le realizaron fue abdominal y por la edad de la princesa, se podría tratar de un cáncer de colon u ovarios. En un comunicado compartido a través de la cuenta oficial ex del Palacio de Kensington se lee, la cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital de 10 a 14 días antes de regresar a casa para continuar con su recuperación. Y es que los seguidores de la princesa han celebrado esta favorable evolución, pues durante meses la gente cuestionó su ausencia, con innumerables memes virales y teorías de conspiración apareciendo en el internet. William y yo estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido. Hemos encontrado gran fortaleza en todos aquellos que nos están ayudando en este momento. La bondad, empatía y compasión de todos ha sido realmente conmovedora. A todos aquellos que continúan su propio camino con el cáncer, sigo con ustedes, lado a lado de la mano. De la oscuridad puede surgir la luz, así que deja que esa luz brille con fuerza. Kate Middleton comparte que esta experiencia ha cambiado la forma que tenía para interpretar la vida y, sobre todo, ser agradecida.